Bueno, pues ahora llega el bullicio, llega la alegría, son de Sevilla, la sal y el son, el sol y la san, y la son, y la madre que las parió, que es también como mi segunda madre. Así que fíjense, vamos a disfrutar ahora con dos hermanas que hacen las delicias, ellas son Lara y María Jesús, suene la alegría, llegan sal y son. Una mano arriba a la otra, cortando el vuelo, cortando el vuelo. Una mano arriba a la otra, cortando el vuelo, una mano arriba a la otra, cortando el vuelo. Cortando el vuelo, quítate el sombrero cuando baile, porque tú me miras como nadie, porque tú me rozas como el aire, porque yo te quiero. Si habrá incórtina de amor, que en esta brosa villana, tan con el filinana, las rosas de la pasión bailan con el cabelgrana. La bohemia brilla un brindis mirando al cielo, mirando al cielo. La bohemia brilla un brindis mirando al cielo, mirando al cielo. Y llena tu copa con la mía, porque me descocha la alegría, que en el saldo dice la poesía, que yo a ti te quiero. Si habrá incórtina de amor, que en esta brosa villana, tan con el filinana, las rosas de la pasión bailan con el cabelgrana. Un paseo al viento pisada en el albero. En el albero. Un paseo al viento pisada en el albero. Un paseo al viento pisada en el albero. Un paseo al viento pisada en el albero, que en esta brosa villana, tan con el filinana, las rosas de la pasión bailan con el cabelgrana. Un paseo al viento pisada en el albero. Un paseo al viento pisada en el albero. Un paseo al viento pisada en el albero. Buenas tardes Carmona, buenas tardes a todos, qué alegría, qué alegría, qué alegría de ver a tantas personas reunidas en estas localidades y en este lugar emblemático y monumental como es Carmona. Estamos contentísimas de reencontrarnos con el público, con compañeros nuestros, que hacía muchísimo tiempo que no veíamos y estamos loquitas, loquitas estamos, qué alegría. Bueno, pues vamos a seguir bailando por Sevillana, como no podía ser de otra manera, y con nuestro último single, cantándote, siempre cantándote al lado mío. ¡Vamos ya, Carmona! No sabes cómo mi voz necesita tu mirada. Necesita tu mirada y llenar con tu sonrisa cada nota en mi garganta que sale del corazón al sentir que tú me amas. Que cuando yo estoy contigo es tanto lo que te quiero, que todo tiene sentido, porque de amor yo me muero, cantándote al lado mío. No sabes cómo mi voz necesita que me quieras. Necesita que me quieras. No sabes cómo mi voz necesita que me quieras. Necesita que me quieras. Necesita que me quieras porque enciendes la pasión de la visita en mis venas, y solo con darme tu amor en la noche cualquiera. Que cuando yo estoy contigo es tanto lo que te quiero, que todo tiene sentido, porque de amor yo me muero, cantándote al lado mío. No sabes cómo mi voz necesita tus palabras. Necesita que me quieras. No sabes cómo mi voz necesita tus palabras. Necesita tus palabras, no sabes cómo mi voz necesita tu palabra no sabes cómo mi voz necesita tus palabras necesitas tus palabras. Entonar una canción al compás de una guitarra Sentirte en mi corazón hasta que manejara lo más Y cuando yo estoy contigo Es tanto lo que te quiero que todo tiene sentido Porque de amor yo me muero gastándote al lado mío No sabes cómo mi voz necesita tu alegría Necesita tu alegría No sabes cómo mi voz necesita tu alegría No sabes cómo mi voz necesita tu alegría Necesita tu alegría y soñar con la ilusión de cantarte cada día Unido siempre lo doy por la música de la vida Y cuando noche contigo es tanto lo que te quiero que todo tiene sentido Porque de amor yo me muero cantándote a lo mío Muchas gracias Gracias, bueno, se nos ha adelantado porque la íbamos a llamar Igualmente Es que una es mariquita la temprana Y entonces claro, vamos a subir que están terminando y le tenemos que pedir que canten algo, ¿verdad? Quiere que canten algo, que nos alegren y esas cosas, ¿no? Bueno pues nosotros queremos contarles una pequeña historia Que fue que un día tuvimos la idea, tuvimos las ganas de darle una sorpresa aquí a nuestra amadísima Mariani Y para nosotras como una hermana Y cómo lloró, una alegría, si la vierais hay un vídeo para ahí pero no lo vamos a enseñar Pero no se enseña Pero cómo lloraba, cómo lloraba la criatura Le dimos una sorpresa que hicimos hace la, bueno, Antonio Rodríguez Roja Le hizo la sintonía, esa pequeña sintonía que suena al principio de Sevillanísima en esta temporada Y a la que queremos darle las gracias por haber valorado de esta manera Que le hubiera hecho ese regalo Es un cariño, el trabajo, es un orgullo para nosotros Y vamos a cantar, pues, Sevillanísima Te queremos Mariani Es, Sevillanísima es Va por ti Y va por todos ustedes Gracias por seguir apoyando la música Y la música por Sevillana Gracias, gracias a todos Vamos de feria Va por todos ustedes, vamos allá A la guitarra ¿Me puede subir, por favor? ¿Puede subir un poquito, mi hermana, por favor? Sí, sí Un poquito más, un poquito más Sí, sí Vamos allá Por dentro, por dentro ¿Me puede subir un poquito por dentro? A la guitarra, Alejandro Galero Sí, sí, sí Ahora, ahora ¡Vamos allá! ¡Esa es Juanmita! ¡Vámonos, vámonos! El eco de una guitarra Y unos panillos Le tumbo los tacones Por el pasillo Al tiempo que me vuela la razón Pongo la radio y se me alegra el corazón Suenan las sevillanas Suenan ya Y suenan por el río Y por la bahía Por el azul del cielo La Andalucía Suenan las sevillanas Suenan ya ¡Esa es Juanmita! Y suenan por Manuel De romería De romería De noro es por un palio ¡Ay, feria mía! Suenan las sevillanas ¡Esa es Juanmita! ¡Eso es! Para cantar y bailar Sevillanísima ¡Esa es Juanmita! Muchas gracias Gracias, Carmona Gracias ¿Cómo es de bonita la sevillana? ¿Cómo es? ¡Eso! ¡Ese aplauso ahí! Carmona, muchas gracias Gracias a todos por estar aquí Gracias ¡Sal y son! ¡Qué grandes sois! Pero esta vez no ha llorado Hombre, escucho la sintonía Todas las tardes Cuando empiezo a hacer el programa Pero es un placer Tenerlas aquí Y sobre todo Poner cada día Esa sintonía A las 5 y 10 de la tarde Y alegrar las tardes A todos los que están aquí Por cierto que me han contado Que hay una excursión Que ha venido de San Fernando ¡Cádiz! Por ahí, ¿no? Pues bienvenidos También Bienvenidos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!